Una enorme cámara de aislamiento Y vamos a ver si estos dos extraños Pueden sobrevivir en este cubo por los... A la mierda, ni cagando, pero ni siquiera se conocen entre ellos Que verga Ya, vamos a ver eso Voy a traer un poquito de pollo que tengo por ahí Darik, niñito, habla con streamer Ubu Chama, ya hay clips Ya, vayan viendo eso en todo caso Samita Samita, ¿me escuchas? ¿Me están matando a ellos? Sí, pasa que yo tenía un revolver que había comprado Y estaba viniendo por ahí y pensé que éramos team Porque yo te vi hablando con ellos, pues me mataron No sé, o sea, si te lo dan piola, si no, no pasa nada Pero nomás para ver si podías preguntar Ya le dije a mi mamá, gente Mi mamá les va a pegar bien feo Porque ellos me mataron a mí Lo peor que le diga Me lo había comprado Amigos de la agüita Maté al loco malo Amigos de la agüita Es que yo sin huevada Yo maté a uno de ellos O sea, no pueden decir, no puedo decirle nada Pero la única, mi única O sea, mi barrera de defensa es a Samita Nomás, que a Samita le caiga bien Amigos de la agüita Le pueden dar sus cositas Si no, no pasa nada Amigo, hasta así por enemigo Le doy mi cosa Si me lo piden así ¿Quién lo mató? Y la mayoría de series que se hacen Son de Minecraft ¿Por qué no te invitan a las series? Muchas veces Yo creo que no se acuerdan de que existo Creo, vamos Creo que ese es el principal factor También a lo mejor pueden tener Miedecillo por no conocerme Pensar que no me interesa Puede ser, o sea, igual que yo Pienso ahora en Play Y le trato con mucho respeto Porque no lo conozco Y pienso que, bueno Que es un grande Que tiene su serie ahí Y que igual Hace en la lista súper selecta Igual a él le pasa igual A la hora de invitar Dice, uff A este mejor no le toco Porque claro, él es muy grande Y seguro que no le importa No sé si puede pasar eso Pero bueno Supongo que sobre todo es el tema Que se suele buscar gente Que tenga números en streaming Es lo que te importa A ellos les da igual Que yo tenga números de visitas Por ejemplo Un ejemplo Rubius hizo una Un directo O sea, un evento De Squid Games En Roblox Yo pedí que me invitase Me invitó O sea, cuando pido Stars me suelen invitar siempre Hombre, claro Me voy a decir que no a Mike Me suelen decir que no Pero Pero claro La cosa es que no me invitan De primera mano Te voy a pedirlo yo Bueno, pedí Me metió Y claro En directo Yo creo que ni hice directo Pero saqué un vídeo Que obviamente es el más visto De absolutamente todos A lo mejor 10 veces más O sea, es un vídeo Que tiene 15, 20 millones de visitas Y que la perspectiva es brutal Es mucho más divertida Que cualquier otro del directo Porque es un vídeo editado Con música Con pospo Con cariño Además De todas las partidas Que jugamos Un té varias De una forma que no se nota Entonces parece que voy aguantando Y sobreviviendo hasta el final Y mola mucho Mola mucho ¿Y crees que eso les puede llegar a molestar? El hecho de que tú Hagas el vídeo Más visto del evento Siendo que no eres ni streamer No, simplemente no lo tienen en cuenta O sea, primero no creo Ni que se haya enterado Que ese vídeo existe Entonces no lo valoran Pero aún así A ellos lo que les importa es Cuando están en directo Qué parte del pastel se llevan O eso creo yo O sea, cómo se reparten las audiencias Eso es lo que les preocupa Y aquí es donde entro Que no sé si decir envidia Es la palabra correcta Pero sí que es verdad Que los creadores Lo hacen todo por Por ego Y por ambición O sea, es lo que te mueve Cuando tú ya tienes todo Lo que hace que sigas creando contenido Es esa ambición de creador De querer ser el más El top Y eso crea Una especie de competición Que a veces puede ser tóxica En la cual Claro Miras a tu alrededor Y dices Este tiene menos viewers que yo Yo soy mejor Este tiene más Desvaloras No, es porque le ven niños No, es porque Buscas excusas ¿Ibai tiene muchos viewers? Es porque se junta Con muchos streamers y famosos Si no fuese por ellos Si fuese solo por él No debería a nadie ¿Auronplay tiene muchos viewers? Es porque le ven niños O sea, todos intentan Como cerrar un círculo Donde dicen No, yo soy el mejor Yo diría Yo soy el mejor de mi casa Soy el que más vivo Estoy en mi casa Pues ya está Soy el mejor Es que esto es una cosa Me río porque al final A mí me ha pasado tan bien No voy a ser hipócrita Al final yo con el podcast Digo pues soy el podcast Que más éxito está teniendo En esta zona Más contado De todo el contenido Sí el podcast Cierras círculo Después dices En español Y después dices Ostras, está Jordi White Y otros dos Que venga de Cryptos Soy el mejor podcast Y todos cerran el círculo Sobre su mérito O sea Uno irá que es el streamer Más grande de LoL Otro irá que es el streamer Más grande de Yo que sé O con más viewers O que tiene 30 años Audiencia Otro irá que es el streamer Más grande Hablando de árboles Y otro irá que tiene Récord Guinness De viewers en directo Pero al final del día El youtuber más grande de España Eres tú Sí, no No es a lo que quiero llegar ¿Vale? Toma, mi nago Mi nago ¿Qué vamos a ver? Y dentro de poco Habla hispana Habla de Mr. Beast Que te viene pisando fuerte No piores el podcast ¿Samita? Mr. Beast Arme una enorme cámara de aislamiento Y vamos a ver si estos dos extraños Pueden sobrevivir en este cubo Por los próximos 100 días No creo Ellos dos nunca se han visto Jamás Bailey Ella es Susi Susi Él es Bailey Hola, mucho gusto Si los dos logran sobrevivir Por los próximos 100 días aquí Les daré el medio millón de dólares Que hay en esta bóveda Pero Si alguno se va Antes de que esos 100 días pasen Ambos se quedan sin nada No mames Ya entendieron las reglas Diviértanse Ok, bye Esto va a estar brutal No mames Si Esto de verdad parece un manicomio Por ahora están revisando todo lo que les dejamos ahí Tienen suficiente comida para 100 días Y es saludable Pero prácticamente será lo mismo de comer todos los días También les dimos su propio baño privado Que tiene una ducha Y obviamente no tiene cámaras adentro Y una cama Tienen todo para sobrevivir ahí por 100 días Solo es cuestión de que ellos lo quieran Tengo un peine Creo que nunca me he peinado en la vida Interesante ¿Ven como solo están parados en los dos extremos del cuarto? Se ven muy raros El momento en que les quité las vendas Fue genuinamente la primera vez que se vieron en la vida Sigo pensando en la sensación de querer salir Ah, sí No sé cómo se va a sentir Solo hay que dormir 100 veces Solo dormir 100 veces Y luego el mundo va a continuar su curso Eso es lo que me asusta Lo más interesante de este experimento Es que estando en el cuarto No tienes ni idea de qué día ni qué hora es Y desde la primera noche Susie y Bailey cometieron el error De dormir solamente dos horas Significa que empezaron su segundo día A las 2.37 de la mañana Yo voy a hacer como que esto es mi nueva rutina Ok, ¿qué quieres comer? ¿Se te antoja carne o pollo? Mmm, pollo Justo eso ahí Mmm, ese pollo huele bien Está bueno Como pueden ver Vivir dentro de un cubo blanco es muy aburrido Además de que comes lo mismo todos los días La cámara consistía en dos cosas Tratar de esconderse de las luces intensas Esas luces brillan tanto Que tuvimos que hacer estas cosas Para protegernos E intentos desesperados Para mantenerse entretenidos Como en el día 4 En el que usaron el papel de sus diarios Para hacer una baraja de cartas ¿Estás haciendo cartas? Ok, ya terminé de hacer mi baraja Creo que sí me quedaron bien Y la verdad Se veían muy divertidos Así que me hice un asiento de 30 mil dólares Y entré a jugar El día 5 hicieron una hoja de registro Que en realidad era solo un truco bien pensado ¿Eso qué es? Tienes que firmar nuestra hoja de registro Ah, los camarógrafos ya firmaron Sí, están todos los que han venido hoy Un momento Les pediste firmar para saber la fecha Y la hora Alto ahí, me voy a llevar esto No, no, no Yo escribí la fecha Yo escribí la fecha Y tengo que decir que fue inteligente Pero cuando llegamos al día 7 Cualquier cosa que involucrara inteligencia Había desaparecido Bailey ya enloqueció Le está pegando Al puerco Sí Las verduras no aguantaron nada Cinco tiros más Pero le di en el primero Uh, soy un crack, ¿verdad? Lo que sí me pareció muy loco Fue que desde el día 9 de este desafío Estaban tan aburridos Que expusieron la línea roja Y si la cruzan Perderían cada centavo de su premio No mames de mucho, ¿no? Estamos en el día número 10 ¿Cómo vas, Nolan? Bien Y les tengo una oferta muy interesante Vamos a averiguarlo Parece que movieron los 500 mil dólares Y pusieron 250 del lado de ella Y 250 del de él Para tener muy presente lo que está en juego Esto de la puerta automática es muy dramático ¿Cómo están? Les vamos a revelar la parte más interesante de este reto Necesito que miren hacia esta pared Es mentira ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿No mentirás? Era mentira Pueden pagar Van a pagar ¿Qué? Así se veía ¡Cielo! Yo vendré cada 10 días a darles algo que hará el desafío más fácil Pero si en serio lo quieren Tendrán que pagarlo con dinero de su premio Y primero En el día 10 Vamos a darles la opción de comprar un chef privado Que les cocinará lo que quieran desde hoy hasta el final del reto Por 50 mil dólares Pero antes de que respondan Si aún no saben si gastar su premio Pruében lo buena que está la comida Que esto les haga volar la imaginación Con todo lo que pueden comer en los siguientes 90 días No puedo ni hablar Digo 90 Por ahora no hay que pensar en eso Así se ven dos personas que comieron pollo enlatado por 10 días Me encanta quedarme mirando el cielo Te olvidas de que no habían podido ver el sol en 10 días Ya me sentí mal Después de comer así Pensar en la comida enlatada me está dando vasco Qué horror Horrible Ya están discutiendo si tomarán la oferta Yo no sé qué hacer Yo tampoco Es un buen primer intento para tentarnos Ay no Hola Jimmy Ok Ya es tiempo de la decisión Pagarían 50 mil dólares Para tener esto por el resto del desafío No Creo que diremos que no ¿En serio? Honestamente no creí que pudieran decir que no ¡No! ¡Va por fuera! ¡No! Traeré otra oferta en 10 días Ya veremos si la aceptan En serio pensé que dirían que sí Eso fue increíble Bye Yo hubiera aceptado Por saber con qué nos va a atentar Ya sé Pero ¿sabes qué? Estoy orgullosa de que fuimos fuertes Bien hecho Y ahora que el chef se fue Parecía que Susie y Bailey iban empezando a lamentar su decisión Buen apetit Me encanta que puedes ponerlo de lado Y se queda en el plato Los siguientes días fueron muy aburridos para ambos Su rutina consistía en despertarse Preparar comida Y en algún momento regresar a dormir Vean Mientras más estoy aquí Más me siento encerrada con un hermanito molesto Oye ¿Ese soy yo? ¿Quién más? Y aunque se estaban acostumbrando el uno al otro Algo a lo que no podían acostumbrarse Era las luces siempre encendidas Hay mucha luz afuera Vine al baño porque la luz puede estar apagada Y aquí se siente más cómodo En la noche cuando se hace muy tarde Yo a veces siento que mis ojos me pican De lo mucho que brillan las luces aquí Y como era tan difícil que pudieran dormir Ya tenía planeada la oferta perfecta para el día 20 ¡Felicidades! Ya llevan el 20% ¿Listos para oír la oferta? Sí Su oferta del día 20 es simple Les daré a cada uno una cama inteligente Están súper cómodas Y por las dos pagarían 50.000 dólares de su premio También les daré este iPad Que les permite apagar las luces ¿Qué? Tienen exactamente una hora para elegir Si quieren gastar 50.000 dólares de su premio Por estas camas No, la comida valía más la pena, la verdad ¡No me diga que sí! No había visto a Susy tan feliz Desde que empezamos con el reto Recordamos con lo que tendríamos que vivir Si no aceptamos ¡Oh, mis ojos! No te pases, ¡qué horror! Esto está muy mal Creo que sí las quieren Creo, yo digo que lo hagamos Es solo el 10% del dinero No, mame Es hora de decidir Se fue Su hora ya se acabó Esto es lo que sus ojos podrían tener Pero si dicen que no Se quedarán con esto Por 80 días más ¿Quieren estas camas píneas? Yo estoy de acuerdo con lo que tú digas Cinco Cuatro Ay, no puedo Tres Te apoyo en lo que tú digas Dos Bailey, sí o no Bailey, dime, sí o no Uno ¿Qué decidiste? No ¿En serio? Es que se dejaron pasar la comida Ok Eso, la verdad No me lo esperaba Creo que cometí un error Tal vez Ay, qué error tan pesado No puedo creer que dijeran que no Los dejaré solos un par de días Espero que no lamenten su decisión Bye Bye Yo creo que hicimos lo correcto Yo hubiera aceptado los dos Soy un huevón Ya me empecé a arrepentir un poco Yo no Yo no me arrepiento de lo que tú decides Pues hoy hice mi calendario Y estaba escribiendo el cumpleaños de mi mamá Creo que ese día va a ser difícil Más huevón Digo, digo ¿Para qué nace ahí? Nadie le manda Creo que llegamos a un punto del aburrimiento En el que alcanzó su cúspide Me desperté en la mañana Y no sentí ganas de hacer nada Me quedé ahí sentado viendo ¿Qué vas a hacer con el dinero? Tengo una casa Con eso podría acabar de pagarla Ah, sería increíble Yo quiero pagar la deuda de mis padres Es lo mejor que me podría pasar Durante los siguientes días Me aseguré de no interrumpir la rutina Sin embargo, también fui tomando nota De lo que más extrañaban del mundo exterior Como el día 24 Cuando escuché que querían condimentos en la comida Ok, si tuviéramos condimentos Con eso fácilmente me quedaría 100 días aquí En el día 27, Susy moría por un café Soy una amante loca del café Y aquí solo hay agua Y en el día 28 A Bailey claramente le urgía entretenimiento 28 Quiero una suiz Y en el día 30 Tenía el plan perfecto para hacerles gastar dinero Ya es el día 30 Y es hora de otra oferta ¿Cómo va todo? Hola La oferta de hoy es simple Cada uno de estos artículos cuesta 10 mil dólares Pueden comprar una llamada Toda la colección de Harry Potter Su propia cafetera Especias Sal y pimienta para comer O pueden comprar un Monopoly por 10 mil dólares La mierda Más rata, weón 10 minutos para que decidan Solo díganme qué quieren Estoy nervioso Es una gran decisión Café Uy, es que sí quiero Suena bien Y las especias Las especias también urgen Esto sí me lo voy a comprar 1000% No se hable más La verdad eso no me interesa Que bien El café estaría fabuloso Sería un café Amigo, está toda la colección de Harry Potter Pues yo ya me decidí Llegó el momento ¿Van a comprar el Monopoly? No Fuera ¿Van a comprar las especias? No No ¿Van a comprar el café? ¿Pero viene con crema y azúcar? Si dices que sí En tres segundos Eh, sí Ok ¡Eh, café! ¿Van a comprar los libros de Harry Potter? Sí ¡Eh, compró! ¿Van a comprar las llamadas? No Finalmente conseguimos que comprar ¡Eh! Se siente bien Está bien caro En la colección de Harry Potter más Diez mil dólares ¡Huegón! Llevamos treinta días Y llegó algo nuevo Me emociona ¡Queímos en la tentación! Ahí es mi armario Y ahí es mi librero ¡Huegón! ¡Que te presta te soleura y que te invite café! En los siguientes días no pasó mucho Ya está preparando su comida Es como estar casados Lo más interesante fue cuando ¡Huegón! 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 ¡No mames! ¡Huegón! Sé que han estado padeciendo un poco Perdón por tardar tanto ¡Esperen! ¡Ah! ¡Ahí está! No prendió tiempo Pero bien Ahora ya podrán usar su cafetera otra vez Calentar comida Y bañarse con agua ¡Ah! ¡Ay, excelente! ¡Los veré mañana con la sorpresa! ¡Ay, yo estoy emocionado! ¡Yay! ¡Ya hay luz! ¡Hay luz! ¡Vean! El ambiente se siente más feliz Las luces al fin volvieron a prender Puedo comer comida caliente Una ducha caliente No mames, estuvieron cuatro días así De hecho mierda Ya es el día 40 Oigan, ¿puedo entrar? ¡Pasa! Su regalo sin ningún costo Es esta pantalla Pero estas películas cuestan 10 mil dólares cada una ¡Puta madre! ¡Qué locura que tengan tantas películas! Podemos ver este documental sobre Nolan ¡Ja, ja, ja! ¡Crees que su y Bailey hablaran de la oferta Y les dijimos que volveríamos luego Pero no se veían interesados ¿Qué tal 10 mil por todo? Te lo voy a decir de una vez No Ya mejor ven para acá Porque creo que los dos Ya sabemos qué elegir Ok No daré más Compren una y la segunda a mitad de precio Yo creo que bien 15 mil dólares por dos películas No mames Es que es una hora y media de entretenimiento Veo más factible lo de los libros Pues son... O sea, está bien Son muchas horas Juegos del hambre Les dejé la pantalla en la cámara Para que recordaran lo que pudieron tener Pero nunca me imaginé Que serían más listos que yo Una antena es un pedazo de metal Quitamos este cable de la pared Oh Y aquí tengo un cuchillo Para que este cable Que lo haya puesto Y literal lo voy a meter En la entrada de la antena Ahora hay que ver si funciona Lo que sea Solo un canal ¿Qué? Dice que hay siete canales digitales ¿Es en serio? Si logro hacer que funcione No No mames ¿Qué? Se mamaron ¡Muy li! Por ahora lo único que podemos ver Es una carrera de autos La verdad nunca he sido ¡Ya ven segundo! Pero hoy Más emocionada Jajaja El tiempo se va a pasar volando Más emocionada, weón Y Susi no mentía Porque en los siguientes seis días Fue todo lo que hicieron A la mierda, weón Un mínimo de entretenimiento Después de no hacer nada, weón Con la tele aquí Siento como si fuera otra cuarentena Es una vida casi normal Mañana es el cumpleaños de mi mamá Aunque no voy a pasar el día con ella Me di el tiempo de hacerle un regalito de cumpleaños Aunque no haya salido a comprarle nada En teoría, gasté dinero en el regalo Mañana es el día 50 Así que voy a usar el papel de baño Para hacer listones Y decorar el cuarto No mames ¿Cómo cagan ahora? Ah, hola ¿Cuál creen que es su sorpresa de hoy? Yo no tengo ni idea Esta vez va a hacer algo muy grande Ok, mi oferta para el día 50 Le va a decir que por 50 mil dólares visitan a su familia O lo visitan a ellos Es que den 20 mil dólares para ver a sus familias Yo sabía ya En otro cuarto viendo la transmisión y pueden oír todo lo que decimos Hola, los extraño mucho Hola, los amo mucho Los quiero y los extraño Volveré en 10 minutos para saber si aceptan esta oferta Suerte, 10 minutos Creo que esta decisión está muy fácil Ay, la verdad sí ¿Qué opinas? No puedo, es que no sé Tal vez sea la única oportunidad que tengamos de verlos hasta el final Creo que la respuesta es muy obvia Ya, te lo dejo a ti Que gastemos 20 mil por los dos Pues claro que también quiero ver a mis papás Me estoy muriendo Él sí quiere, pero ya dice que no Mapa, díganme qué hago Ok, ¿qué pensaron? ¿Qué van a elegir? Él dijo que sí desde el principio En cuanto lo dijiste Solo quedan 10 segundos Pero hoy cumpleaños mi mamá Decimos que sí Mames, la verdad Se la pensó y era el cumpleaños de su mamá, güey O sea, si es un día normal Bueno, no, puede ser, no sé, quizá Pero si es su cumpleaños Los 10 mil mejor gastados del mundo Ok, ya pagaron sus 20 mil Vengan, pasen Ah, encima era 10 mil cada uno Pensé que era 20 mil Emocionada Acabó el tiempo Acabó el tiempo, ¿te imaginas? Y para celebrar su cumpleaños Le trajimos este pastel Esto es lo más rico que han comido En mucho tiempo Estas son las pequeñas cosas Que no valoras tanto Hasta que estás aquí Esto es lo peor que he sentido Hasta ahora Esa alegría extrema Y luego volver a nuestro Hoy sí, ¿no? Porque estás con tu familia Y se tienen que ir, ¿no? Pequeño Puta, qué feo Debe ser eso Como dije antes Las cosas que les ofrecemos Se basan en lo que los escuchamos decir Dentro del cubo Así que no duden Que cuando Susy dijo esto Creo que lo único A lo que le podría decir que sí Es que nos dieran un Tesla Era un hecho que en el día 60 Ya sabía exactamente Con qué sorprenderlos ¿Cómo va todo? Hola Ah, hola Primero lo primero Les traje un regalo misterioso enorme La pregunta de hoy es Si darían 50 mil dólares Para quedarse con lo que hay en esta caja Podría ser el mejor momento de sus vidas O el peor también Solo respondan en una hora Sí, gracias Ahí está Chris Eran 59 minutos Yo digo que sí Ya sé Creo que valdría la pena ¿Y si es algo épico y decimos que no? ¿No crees que podría ser un auto? Sí, puede ser Podrían ser las llaves de un auto Aún así No sería igual a lo que estamos gastando Es cierto Gastarían casi tres veces más No estoy segura de decir que sí Pues digamos que no Pero estás seguro Sí, si no estás segura Yo no creo que sea posible Que nos den un auto Sí, lo harían ¿Tú crees? Creo que nos darían lo que sea Digamos que no Espera, es que ahora quiero decir que sí Ay Hora de elegir Ok ¿Deciden gastar 50 mil dólares para quedarse con lo que hay en la caja? Digan sí o no No ¿En serio? ¿Tú qué decides? Nada, yo digo que no ¿En serio? Sí No puedo creer que no lo tomaran ¿No quieren abrirla? Sí Ok En la caja había 50 mil dólares Hubieran recuperado su dinero Y luego puedes levantar esos billetes No mames Aquí Había una llave Tesla para ti Y una llave Tesla para ti No mames Huevón Sí Ay, qué lástima En serio Habrían recuperado su dinero Y ganado dos Teslas gratis Ay, quiero llorar Vamos a cerrar esto Literal era mi sueño Por ti No mames Huevón, pero Ya vámonos tú Deja ahí su comida Gracias Nos vemos Adiós Ay, me siento derrotada ¿Qué? Bailey Nos iban a dar Teslas Creo que fue una muy mala decisión Lamentaré esto por siempre Sí, en serio Ay no, todo es un sueño Yo hubiera dicho que sí Me gusta mi Prius Ok, ya lo dije Y luego de ese duro golpe Pensarán, ya solo quedan 20 días Y en el día 90 Van a decir ¿Para qué gastar más Si quedan 10 días, correcto? Déjenme abrir las puertas No hay manera de que rechacen esta oferta Lo que ven aquí Es todo a lo que le han dicho que no Hasta ahora en el reto Pero antes de darles el precio Voy a meterlo todo aquí Lo haré lo más fácil posible Para que digan que sí Nolan, Chris Pongan eso junto a la tele Puta, qué imbécil Se ríe nomás Pues entonces denos un buen precio Lo que están considerando comprar Son dos camas de 30 mil dólares Una caja misteriosa nueva Esta no tiene 50 mil adentro Tiene algo diferente Suena a que hay 25 mil Una llamada a cada uno Especias Monopoly Todas las películas que había En el pasillo de Walmart Y por último El cocinero que habían rechazado Uy, hay muchos platos de comida Eso se ve muy sabroso Y para que recuerden lo bueno que está Prueben este pollo Todo gratis Es hora de averiguar Cuánto les costará esto Tras estas cortinas Hay un número Si ofrecen más de ese número Se llevan todo esto Por lo que queda del reto Pero Si ofrecen un dólar O un centavo menos No ganan nada Les doy una hora Para considerar la oferta Piénsalo Qué tal si el número es muy bajo Y quieren que digamos 150 mil Creo que si ofrecemos 75 menos Sí sería muy bueno Bueno, te apuesto que va a ser 10 dólares O un dólar Conociendo a Mr. Beast Pero yo Si fuera ellos Para asegurar Pondría 50 mil La 25, 25 Yo creo que deberíamos ir Por algo más bajo Ya estábamos listos Para decir que no Sí, es cierto Pero en serio Estás listo Para irte sin nada Y mientras deciden Qué van a hacer Yo quiero hablarles De la App Shop La App Shop Es la mejor forma De comprar En su teléfono Y es totalmente gratis Entras y te muestra Todo lo que te interesa Y te recomienda cosas Que te encanten Esta es la única trampa Porque ya vimos Que hay camas Y ya vimos las películas Pero no sabemos Qué hay aquí Yo siento que sí Quiero lo que hay adentro ¿Y si es un tercer concursante? Y cuando quieran comprar Pueden pagar muy rápido Usando Shop Pay Hagamos esto 80 mil 101 Como es el día 70 No quiero darle menos de 70 Creo que es un buen margen Sí, tienes razón Pero qué tal Si por esa razón Acabamos perdiendo Todo esto Creo Que sería muy triste La App Shop También rastrea Todos sus paquetes En el mismo menú Para ver exactamente Cuando llegan En estas fiestas Bien, ahí van 100 mil 100 dólares Un mes ¿Siente? Ya está Este es el bueno ¿Listo? ¿Es oficial? Ya está Ya tápalo Ay, ojalá El asistente IA De la App Shop Escanea cientos de millones De productos De toda la tienda Y recomienda Los regalos perfectos Para estas fiestas El tiempo Se acabó ¿Cuál es el número? Déjenme ver Pero alto, esperen Descarguen la App Shop Si todavía no lo han hecho Ya expliqué sus ventajas Es una app increíble Así que descárguenla Ok ¿Cuál es su oferta? Si es un dólar Menor que la mía No ganan nada 100 mil 101 dólares Chandler Revélalo No mames No mames Si era un pinche Weón Se pasaron como por 30 Si, está bien Ok La cama está esta No me había sentido Tan emocionado hasta ahora Y en la caja misteriosa Weón, que asco Está comiendo en la cama Weón Son unos puertos A que aclare que era diferente Hay dos Si Teslas pequeños Ay, me encantan Ok Me voy a asociar con la App Shop Para conceder miles de deseos En las fiestas Pero les cuento más Al final del video Hubo un cambio drástico En la habitación Y lo amo Hay muchas cosas Imagina que ella quiere vivir ahí Para siempre Fue una inversión Sin duda Creo que gastamos bien Estos 100 mil dólares Seguro creen Oh, el reto ya va a acabar Pero uno de ellos Podría perderlo todo En el día 99 Sabrán de lo que hablo No mames Se pondrá interesante Uno creería que con todas estas cosas Los dos serían más felices Pero extrañamente Empezó a pasar Todo lo contrario ¿Por qué? Algo que di por sentado Del exterior Fue una ducha caliente Y que no la compartía Con nadie más Pero aquí el agua caliente Se acaba muy rápido Y Bella siempre se ducha Antes que yo Así que he estado duchándome Con agua fría Por unos dos meses Creo Llevamos en la misma partida De Monopoly Como siete días Porque Tu talla Muchas gracias por tu sexto Me cesas Susy se niega a terminar Y tal vez odia los juegos de mesa Yo digo que nos tomemos unos tres días Para ver todas las películas que podamos Lo único que hace es leer o ver películas Hay que hacer un maratón de películas Y cuando le digo ¿Podemos terminar ese juego? Dice Sí, sí, sí Y luego nunca terminamos Es imposible hacer que se concentre ¿Quieres ver diario de una pasión al rato? No, no quiero ver diario de una pasión Llevamos aquí como 25 minutos Eligiendo una película Y Susy ¿Qué dijiste que vas a hacer? ¿Lucharme? Lo siento Literal me haces eso todo el tiempo ¿Sí? Bailey tiene mucha energía Y esto pasa todas las mañanas Se la pasa dando vueltas Y está en movimiento todo el tiempo Tengo que venir aquí Si quiero estar a solas Mira, es como un rave Bailey, son las tres de la mañana Sí, pero a veces hay que hacer un rave ¡Ay! Sáquenme de aquí Estás loco ¿Quieres jugar Monopoly? Nah ¿Viste los dados? Sí Los escondí Porque siempre quieres jugar eso Y pues dije Los voy a esconder Para que ya no podamos jugar ¡Tus dedos son muy largos! Se ven asquerosos ¡Me apestan las patas! Que alguien venga a salvarme Mamá, ya me quiero ir Aunque en este punto ya casi no se toleran Con el fin tan cerca Olvidaron sus diferencias Y contaron los días juntos Cuatro días más Tres Y a Bailey, pues... Vamos a ver En serio le urgí a salir por esas puertas No estaba grabando nada, ¿eh? Gracias Muy bien Día noventa y nueve Yo la verdad siento como si hubiera pasado un año entero No me imagino lo que sienten ellos Solo tengo que lavarme los dientes un día más Como siempre ¡Quedan veinticuatro horas! ¡Pues así! Exacto ¡Qué nervios! Vean esto El primer segundo del reto Cuando los dos entraron ¡Ay, no inventes! ¡Se veían! ¡Qué feo! ¡Siento que me veo como un feto ahí! ¡What the fuck! ¡Ay, no inventes! Subieron de peso los dos, ¿no? ¡La cagada! ¡Vente! ¡Se veían! ¡Qué feo! ¡Somos muy encontros! ¡Siento que me veo como un feto ahí! ¡Uy! La chica cambió un montón, güeybón! ¡Un feto ahí! ¿Ya viste? ¡Pasen, caballeros! ¡Pónganlo encima de la puerta! ¡Ay, qué emocionante es esto! Oficialmente les quedan 24 horas en el desafío ¡No olviden lo que dije! Tendremos un gran giro mañana ¡Ay! Tengo miedo ¿Seguirán siendo amigos después de esto? Depende de lo que respondan mañana Me preocupa que vaya a ser un doblonada Jimmy estaba muy tranquilo Ni una idea Sí Y con la última noche llegando a su fin Era tiempo de ofrecerles la oportunidad de duplicar su dinero Hola a todos Esto es un caos Oigan, ¿qué está pasando? No lo sé ¡Están! ¡Ay! ¡Qué fuerte! Quiero ayudar, pero no mucho Mira, se están llevando todo afuera ¿Recuerdan qué es esto? Son nuestras vendas del primer día ¡Qué rápido! En mi mente siento que fue ayer Por favor, ¿se las pueden poner de nuevo? Veamos si quieren duplicar su dinero ¡Ok! Quitemos esto Ay, no puedo Mi corazón está latiendo muy rápido ¡Efujen! Hace 100 días eran extraños Hace una hora eran mejores amigos Veamos si se convierten en enemigos Bailey y Susie Quítense las vendas ahora Ok Tal vez ya se imaginan lo que vamos a ofrecerles Cada uno tiene la opción De dividir el dinero Y no cambia nada Ambos le dan dividir A mitades Como es ahora O Si le dan a robar Pueden quedarse la mitad del otro Y si ambos le dan a robar Se quedan sin nada Susie tiene tapones en los oídos Y audífonos de cancelación de ruido No puede oírnos Cuéntame en qué piensas Yo No sé Estoy atorado Susie, si le das a robar No Me lo imagino ¿Qué le dices a alguien que te roba 188? Tal vez te le adelantas y le robas Bien ¿Oyeron eso? Bailey sí podría Bailey podría Ok, ponle la música en los oídos ¿Qué harías si te enteras que él dijo Ah, esto es obvio, es mucho dinero No volvería a hablarle nunca Y se volvieron muy buenos amigos No sé, compartes tanto tiempo con alguien Y pasan por las mismas cosas Saben lo difícil que ha sido el reto Ambos merecemos ganar la mitad Pero ya me pusiste nerviosa Igual yo podría hacerlo Wow ¿Qué fue lo que dijo? Podría ser el caso ¿Qué crees que conoces a alguien? No lo sé Si ambos presionan el de robar Habrán pasado 100 días juntos en ese cuarto Para no llevarse nada Quedan 30 segundos en el desafío Y en el último segundo Quiero que ambos emitan su voto Quieren salir de aquí con 360 mil O con la mitad Que nadie hable Carl y Chris Ustedes tampoco hablen Yo sé que Susy va a dividir A ver, van a mostrar verde los dos Nadie está en cabrón Nueve Podría ser mil cosas Es dividir el dinero o robarlo El hecho de haber entrado al reto Tres Sabiendo que iba a enfrentar momentos muy oscuros Dos Y que aún así superé todo eso Uno Uno Es algo que no tiene precio No es cierto Si el cuarto se pone rojo Es porque alguien robó Si el cuarto se pone verde Se dividió el dinero Eh, gané 169 mil dólares A la mierda Más gente Hace un rato No olviden descargar la App Shop Y si van a mi tienda En la App Shop Pueden decirme Que quieren para las fiestas Y voy a hacer que se cumplan Miles de deseos Ya saben Como un Tesla Cartas de Yu-Gi-Oh Barras Fistables Lo que quieran Gracias equipo de App Shop Los aprecio mucho Y como siempre Vamos a explotar este lugar No, pero ahí está buena la gente todavía ¿Por qué lo mataste Mr.Ease? ¿Por qué lo mataste?